Ay, quiérame de poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, dije que no te guste, dame una mirada de nuevo, vuélvete, me gana Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me hables de sangre Abrujame, amárame Cúrame Y encerraré de nuevo en un poco a poco Cúrame Y encerraré de nuevo en un poco a poco Amárame Ay, quiero verte perverso Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Amárame Amárame Ven y pierde la razón Y encerraré de nuevo en un poco a poco Amárame Cúrame Y encerraré de nuevo en un poco a poco Amárame Amárame Que llegas la vuelta Amario Amárame Amárame Amárame